Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brúculas, sin dirección, guisada y sabiento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte A ti me da el paso, imaginando que Conmigo me casé Conmigo Por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada segundo Me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Eh, 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 siempre lo bueno se corrompe Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada segundo Cada segundo Me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé